Bendigo tu vida con siete hierbas mágicas. Bendigo tu vida con hojas de ruda, para apartar de ti el dolor, para curar tu corazón roto, para que seas capaz de disolver cualquier daño, para que tengas el poder de convocar el rocío de las luciérnagas y sanar las heridas de tus jardines. Bendigo tu vida con hojas de albahaca, para que vueles más allá de los atardeceres, para que te den la riqueza de cariño, para que te otorguen la fuerza de las sanadoras de la tierra y te liberen de las mariposas de la tristeza. Bendigo tu vida con hojas de laurel, para que florezca en ti, fortaleza, para que las buenas profecías se cumplan, para que te ayuden a deshacer maldiciones y malas energías, para que te den fuerza y te sea dada la buena fortuna. Bendigo tu vida con hojas de romero, para que te cuiden de la enfermedad y te proteja del mal de amores, para que alejen de ti los ladrones de vida y de sueños. Bendigo tu vida con hojas de salvia, para cumplir tus sueños y tus albores, para que te cuiden del mal de ojo, para que te den la protección de la hoguera dejada y te regalen sabiduría de los grandes espíritus de los campos. Bendigo tu vida con hojas de tomillo, para sanarte y atrapar tus pesadillas, para cuidarte en el amor, para sembrar en ti valor y apartarte del sufrimiento. Bendigo tu vida con hojas de lavanda, para que te den paz y felicidad, para que aparten de ti las penas y te llenen de júbilo, que te otorguen los dones ancestrales de los chamanes y los poderes del bosque. Bendigo tu vida con siete hierbas, con siete hierbas mágicas bendigo tu vida.